Y va la pelota al área, penal, penal, penal contra Fagundes, penal contra Fagundes, una preciosa pelota puesta por Pereiro, la pisó en la derecha, levantó para Fagundes, Fagundes la bajó y cuando se acomodó para rematarlo, desparramó el jugador de Liverpool, no duda el árbitro, protesta en los jugadores de la cuchilla, el árbitro que marca penal para el tricolor, minuto 13. La verdad, primero, qué bocha pone Pereiro, impresionante, por encima del defensa y al pecho del compañero, al segundo palo, la otra, me deja ciertas dudas el penal, no sé si realmente hay un contacto o Fagundes es el que lo construye, hay un brazo que atraviesa el jugador de Liverpool que me parece lo termina de condenar, no le pega en la cara como Fagundes, se agarra en la boca y se revuelca, pero creo que le cruza el brazo por el pecho y eso es lo que lleva al árbitro a marcar el penal. Comprobaron, las pinturas de Seacolor tienen excelente calidad y buen precio, Seacolor, más que paredes pintamos emociones, importa a TodoColor Pinturas, a todocolor.com.v. Mirá cómo está el punto penal, Alvarito. Están todos ahí, está Pereiro, estaba Gigliotti, estaba Fagundes, finalmente va el argentino. El Puma Gigliotti con la nueve en la espalda es el que agarró la pelota a los jugadores de Liverpool, le siguen protestando al árbitro. Es dudosa al menos, ¿no? Arame es un penal fino, claramente. Muy bien. Bueno, ahí VAR, claramente el VAR avaló la decisión del árbitro, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Está Gigliotti, brazos en jarra. Todo indica, no, todo indica ya a esta altura que no hay ninguna revisión. Va a pitar Gigliotti, le va a pegar. Se mueve Lentinelli en el medio del arco. Por ponerse arriba Nacional, brazos en jarra. De Manuel Gigliotti. Ahí viene Gigliotti, tiró, ¡gol! 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 De Nacional Gigliotti. Cruzó el remate, el arquero fue a la izquierda, la pelota a la derecha. Bien abajo el remate del argentino Nacional, uno. Liverpool, cero, Emanuel Gigliotti. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Nacional no hacía bien el partido, estaba jugando mal, pero apareció una magia de Pereiro, un penal fino, y a los trece ya está arriba en el marcador, respirando en la noche del parque. Gol del Puma, Gigliotti se festeja en la blanqueada. Pereira e Ignacio Rodríguez le dijeron de todo al árbitro Férez. A ver, un gesto similar, ¿se acuerdan a Valverde en el Mundial cuando le gritó el penal que termina errando gana? Bueno, similar fue la reacción del jugador de Liverpool con el árbitro, que se hizo el distraído, miró para otro lado, que pasa rápido este momento, baba, el técnico negro y azul, que le gritaba a Federico Pereira, Fede, 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 ya está, ya está. Y ahí sacó rápido, Nacional vino para Fagunde, lo tiene, está en el área, tiró, rebotó, gol, Montiel, gol, offside, dice en línea. Offside. Ay, no me vas a hacerlo gritar tarde. No, no, ya te digo que no es offside de ninguna manera, eh. O sea, si es de Montiel, está el arquero y un defensa delante de él. Si es de antes, puede ser de Montiel, para mí de ninguna manera. Y mirá cómo está caliente Lentinelli con Alan Medina, por cómo se durmió en ese córner, por cómo lo agarroneó Nacional. Mientras Liverpool ya quería reanudar el juego, hay un jugador de Nacional allá que sigue discutiendo con el línea. El árbitro le dijo a Lentinelli, espera, espera, aguantá. Están chequeando a ver si vale o no el gol de Montiel. Ah, Fagundes es al que le cobra la posición adelantada. Sí, señor. La segunda no es ni apagar, porque está totalmente habilitado Montiel, pero sí de Fagundes cuando va a buscar el pase después del córner. En Canelones, tu aporte es fundamental. Si sos buen pagador, tenés un 15% de descuento, más un 10% por pago contado. Gobierno de Canelones. Bueno, todavía no devuelve Lentinelli. El árbitro. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Gol de Nacional. Los rodean a Montiel, los jugadores, en el círculo central. El árbitro dice que estaba todo habilitado. Y Montiel toca la pelota que antes había ido a buscar Fagundes. Y que se dividió en un jugador de Liverpool y le quedó servido dentro del área chica. Para marcar el segundo, con Cieso. Cuando vi la reiteración, pensé que estaba perfectamente marcado el offside. El árbitro, a instancias del VAR, dice que no es así. Gana Nacional 2 a 0. Montiel, minuto 33. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Más allá de las discusiones arbitrales, lo que es tener individualidades, ¿no? Porque Nacional no está jugando bien. Sin embargo, se activó Pereiro en una jugada. Terminó en penal. Se activó Fagundes. Se durmió la defensa de Liverpool. También es cierto. Y terminan el segundo gol. Y lo fueron a abrazar todos a Montiel. Primer gol en Nacional. Como el boxeador. Como Fernando Montiel. Como los boxeadores uruguayos. Como Tito Montiel. Knockout. Masazo de Montiel. 2 a 0 el tricolor. Discutiendo Samudio. Con un jugador de Nacional. Vino el centro para Pereira. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Federico Pereira fue a buscar el centro por el segundo palo. Y metió el cabezazo que se levantó y cayó contra el ángulo de Rollet. Descuenta Liverpool. Falta. Toma los descuentos. Habrá tiempo. 2 a 1. ¡Gana Nacional! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Cuando parecía que no le quedaba fuerza a Liverpool, que se iba al partido, aparece este gol. Que lo mete en juego con apenas unos minutos por delante. Y además lo hace para mí el mejor jugador de Liverpool. Federico Pereira que ha tenido una noche bárbara. Y rápido a sacar. Bava mandó otro nuevo a la cancha. Nahuel Soria por Ignacio Rodríguez. Con la última variante en un partido donde no pasaba casi nada. Ahora el Colo Ramírez. ¡Ay, se regaló el Colo Ramírez! 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 Gracias.